Voy a leer de declaración de un vencido el poema Por Dentro, a Sebastián Argudo. Debía tener por dentro una borracha polvorienta agarrada a la ginebra como a un madero después de una árida sucesión de naufragios. Debía parecer una casa hundiéndose cuyos habitantes fingen para mantener su arcaica dignidad. Un desorden de grandezas carcomidas sepultado por un huracán de miserias. Ridícula presunción de hidalgos obstinados en vivir aristocráticamente cuando su ruina estalla en carcajada de la chusma. Pero nunca supo la chusma lo que es un linaje, algo que se lleva dentro, aferrado a la ginebra como a un madero. Los raros para Juan Sánchez Tantas veces el mundo se hundió ante nuestros pies que no bastan palabras para aplacar el fuego del poema. Nosotros, los que fuimos un golpe de ceniza, el viento de un instante, los que ardimos y nada se salvó de la hoguera. Nosotros, los caducos, la decadente gloria de la sangre burguesa, estamos condenados a repudiar el nombre que nos ama, a concebirnos juntos en plural como si fuéramos legión nosotros, los raros. Si digo nosotros, pienso en ti, borracho noblemente, como un príncipe en peligro de extinción, o en el que se recoge en su vasto palacio agrietado y se inventa la vida fascinante que no pudo vivir, o en el que falleció hace días apenas y nos dejó tan pronto desolados. Algo hay, amigos, que nos lleva de la mano del héroe hasta el desastre. Vigilia. ¿Por qué escribo estos versos en la noche? ¿A qué lector dirijo mis palabras? ¿O quién alienta el ritmo de las sílabas? ¿Y qué pretende un verso si se escribe? ¿O somos algo más que este poema, un puñado de viento o de ceniza, grafías en la arena del desierto? Si el texto significa, ¿habrá quien lo interprete? Más bien justificamos nuestra vida, el estéril destino del que escribe. Dejamos testimonio de un absurdo, de un dolor, de un vacío, de la ausencia que somos cada uno. Dejamos testimonio de la nada, que es la esencia de todo, con el más alto don del hombre, la palabra.